Dos hombres fueron muertos con arma de fuego en el municipio de Cartago, este jueves en horas de la mañana. En Cartago, hacia las 11 y 30 del día de este jueves, fueron muertos de varios impactos de arma de fuego Juan Esteba Arango Ospina, de 34 años, y José Fernando Campo Giraldo, de 54, quienes recibieron heridas en diferentes partes del cuerpo, luego de ser interceptados por sicarios que después de cometer el doble homicidio, se dieron a la huida en motocicleta. La CEJÍN realizó la inspección a los cadáveres e inició labores investigativas que permitirán establecer responsables inmóviles de este hecho ocurrido en una vía principal del municipio de Cartago. Uy, le han notado a Loaiza, CNC Noticias Buga.